desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa BIT. Mi nombre es Héctor. Continuando con el tercer video sobre la configuración de las cámaras hiperrobóticas y el firmware también corresponde a los grabadores chinos NVR o DVR. En el primero vimos la parte de la instalación con respecto a añadir al mismo segmento de red. El segundo fue cómo ver los parámetros principales, lo relacionado al firmware y el tercero que vamos a ver en esta oportunidad es cómo conectar la cámara de forma inalámbrica. Primero nosotros, pensé que no estaba grabando, primero nosotros debemos de hacer es una conexión de cableada. Conectamos la cámara hiperrobótica, la ponemos en el DVR y ya vimos cómo le metemos el mismo segmento de red, ya vimos los principales parámetros, pero ahora lo queremos es dejarla de forma inalámbrica. Inalámbrica es inestable, hay personas que les gusta colocarlas, pero tienen problemas. Entonces, ¿en qué tipo de problema? Porque muchas veces la cámara se va, la energía eléctrica se desconecta y ya no aparece. Tienes que volver a entrar a la configuración y de nuevo volverla a detectar, pero bueno. ¿Dónde lo encuentro? Como habíamos visto dentro del firmware, dentro de ajustes, configuración de sistemas, servicios, yo voy a tener cómo añadir la cámara IP. Recuerden que tiene dos tarjetas de red. En este caso, utilizaríamos la tarjeta de red inalámbrica hacia el router. Ajustes, configuración del sistema servicios, le pongo Wi-Fi, ¿no verdad? Le pongo Wi-Fi y me sale esta ventana. Yo voy a escanear, como las direcciones IP, en este caso yo voy a escanear todas, aquí en la parte de este listbox, me va a salir todas las redes que están alrededor. Y veo que tengo dos, en mi pequeña oficina, tengo dos redes. Estas dos redes son de nosotros. Y voy a seleccionar una de las redes. Al seleccionar una de las redes, pero me pone esto, esta es la dirección IP que tiene, en este caso, yo la configure en el video anterior, la tarjeta de red. Pero ¿dónde coloco la contraseña de la red? La contraseña de la red. Activo este checkbox, activo el checkbox, activo el checkbox y aquí yo escribo la contraseña para poder añadir. Igual que te conectes en un celular, te conectas al Wi-Fi, pero tú le vas a pedir la contraseña, ¿no verdad? Entonces, para que poder activar o escribir la contraseña, activas y le pones la contraseña. Fíjate que tengo DHCP desactivado y está bien, porque si lo activo me va a comenzar es a cambiar la dirección IP de la tarjeta de red inalámbrica. Le pones seguro, como grabar, le pones otra vez grabar, seguro y termina la configuración. Ahí saco el cable de red, perdón, saco el cable de red porque estaba configurándolo con el cable de red. Hago un pin a la dirección IP número 5 y sí tengo respuesta. Les comparto mi número de mi WhatsApp, si tienen consultas, dudas y si está a mi alcance, con gusto le podré asesorar, indicar. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos también a las ventas, instalación, asesoría, ya sea en colegios, casas, empresas pequeñas, medianas, con cable, con antena, con fibra. Nosotros trabajamos el campo, no somos unas personas teóricas. Vemos los problemas día a día. Espero que les haya gustado este pequeño editorial y el siguiente vamos a revisar. Ya vimos el firmware, forma inalámbrica, configuración en los celulares. Ese es el siguiente vídeo. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.